Hola princesas y bienvenidas a las noticias en el dios de los autos inmortal Hoy tenemos una noticia que me entusiasma bastante El nuevo Toyota Camry 2021 después de 29 años va a volver a tener una versión con tracción integral con all wheel drive Como te quedo el ojo Aparentemente Toyota ha abierto los ojos de par en par Luego de que Mazda les esté metiendo tremendo fisting con su Mazda 3 Están vendiendo mucho más en el norte de América en donde a veces hay mucho hielo en las pistas, nieve, etc Con sus versiones de all wheel drive y les están quitando todas las ventas al Camry Que sabemos que es el equivalente a Corolla en Estados Unidos La gente compra tantos Camrys allá como por acá compramos Corollas Entonces damas y caballeros han decidido finalmente sacar una nueva versión con all wheel drive No que no había ese competidor, no había la necesidad de tenerlo Porque su competidor Civic, básicamente el más cercano No tenía tracción integral, tracción delantero igual que Accord Entonces Toyota no tenía la necesidad de ponerle un sistema de tracción integral ni a Corolla ni a Camry Entonces damas y caballeros Ahora que nuestro amigo Mazda 6 y Mazda 3 le están poniendo esa competencia tan dura Han decidido hacerlo ¿Qué nos van a entregar con esta versión de all wheel drive? El Camry que ya conocemos Que dicho sea de paso Próximamente anunciado ya por Toyota Se le va a dar también esa plataforma de all wheel drive, ese sistema de tracción integral a Corolla No sabemos si disponible para todos los mercados Pero al menos si para el mercado estadounidense y canadiense ¿Qué nos trae este nuevo Camry all wheel drive? Para empezar viene solamente en una de las versiones El motor de 2.5 litros y 202 caballos de fuerza Muy probablemente también va a implementarse en una versión híbrida Que compartiría motor con la RAV4 híbrida Ya sabemos que ese es un motor muy generoso, muy bueno Va a estar bueno ese Camry Ya quisiera verlo en un Corolla mucho más liviano también Nos entrega estos 205 caballos de fuerza Y hasta 185 libras pie de torque Que son como 250 Nm Con un 0 a 100 km por hora En esta versión de all wheel drive De 7.8 segundos No es tan rápido De hecho es más lento que la versión normal Con ese mismo motor Porque es un sistema más enfocado en seguridad Ante caminos con hielo, con nieve, etc Que a performance Así que aún tiene mucho que avanzar Pero es un primer paso Porque ahorita este Camry nos trae este sistema de all wheel drive Por seguridad Mañana un Corolla Sport O un Corolla XRS O lo que sea que quieran sacar con el Corolla Podría tener un sistema de tracción integral all wheel drive Que sea mucho más orientado a performance Como ya nos dieron una probadita el año pasado Con este Corolla que venía con los rines Y la suspensión deportiva Que sacaron una edición limitada en Estados Unidos En fin, caballeros Está bastante bueno Los precios no se van a ver elevados en mucho Definitivamente Solamente van a costar 1400 dólares más Estos Camrys con all wheel drive Y la opción por el momento No va a estar implementada para la versión V6 Híbrida o TRD del Camry Pero se está evaluando la posibilidad De también implementarlo para la TRD Con ese motor V6 Va a estar bastante generoso Caballeros ese Camry Y a contracción integral Estamos hablando del regreso a un equivalente De Subaru Legacy GT Algo por el estilo, ¿no? Hace mucho tiempo que no vemos un sean grande All wheel drive japonés como ese Con mucho macho power Bueno, más a 6 podría tomar ese lugar también Habrá que competir, caballeros Dicho esto, suscríbete si te ha gustado este video Síganme también en Instagram como el Dios en los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok como el Dios en los Autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenerse enganchados Al contenido del Dios en los Autos Inmortal Chao Chao